hola hola bienvenidos yo soy divan lady mx y empecemos con el vídeo de hoy si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones holi holi espero que hoy te encuentres súper bien hoy te estaré enseñando a diseñar unas lindas diapositivas con temática de turning red espero que te gusten muchísimo así que empecemos recuerda que estamos trabajando en powerpoint y estas imágenes sin fondos son imágenes png en el canal tenemos diversos tutoriales donde te enseño a quitarles el fondo de igual manera te estará apareciendo como sugerencia aquí arribita para el diseño del fondo estaré utilizando relleno sólido y utilizaré el cuenta gotas de esta manera podré colocar un color en relación a la imagen que agregamos voy a elegir este color voy a cerrar este apartado y nos vamos a insertar voy a insertar estas figuritas te las dejaré en la cajita de descripción por si deseas recrear tu propio diseño utilizando estos recursos te los dejaré aquí abajito recuerda que todos los recursos que yo te comparto son totalmente gratuitos y libres de virus así que están súper seguros y no te preocupes por ello vamos a colocarlo en las tres esquinas la fuente que voy a utilizar para este título es adelia recuerda que todos los tutoriales relacionados con títulos imágenes etcétera te estarán apareciendo como sugerencias y también te los dejaré fijados en el comentario aquí abajito ok ya tenemos esto vamos a duplicar diapositiva y voy a eliminar estas cositas que no necesito solamente voy a dejar estas onditas voy a copiar y pegar nuevamente este para colocarlo en la esquina en donde nos lo colocamos anteriormente agregamos una imagen insertamos nuestro título la fuente utilizada es chica en pie todas descargadas de dafón le agregamos relleno en tono blanco y sin contorno ok ya tenemos esto ahora vamos a agregar estas imágenes que son como viñetas vamos a utilizarlas como viñetas para agregar los nombres de nuestros integrantes si solamente eres tú omite este paso y solamente agrega tu nombre vamos a agregar estos cuadritos y le colocamos un tono de relleno nos tienen que quedar algo así nuevamente duplicamos diapositivas y agregamos nuestros subtemas de igual forma agregando imágenes y cuadritos en donde vaya nuestro texto ahora para nuestro subtema 2 voy a colocarlo de este lado y voy a mover todo de esta manera para que vaya en sentido contrario a la diapositiva anterior y así sucesivamente para que se vaya viendo mucho más bonito finalmente agregamos nuestras conclusiones voy a copiar nuevamente este cuadrito pero esta vez lo colocaré de la siguiente manera recuerda que la información que lleva en tus diapositivas debe ser corta y concreta y listo este es el resultado de estas lindas diapositivas con temática de turning red espero que te guste muchísimo el resultado realmente están muy padres muy dinámicas y estoy segura que harás una increíble presentación recuerda que estas diapositivas son tuyas el link de descarga está en la descripción y el código de desbloqueo apareció en algún momento del vídeo así que presta mucha atención desbloquealas y recuerda que son para uso personal queda prohibida su venta o distribución ajena a mi canal el comentario destacado del vídeo anterior es ver-fans gracias por dejarme comentarios tan bonitos los saluditos del día de hoy son para Nayara Brigitte y para Darling no olvides dejar tus comentarios, sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba recuerda seguirme en Instagram para tener acceso a mis plantillas nos vemos en un próximo vídeo bye el vídeo el vídeo lo el tema